Yo sé que soy una aventura más para ti que después de esta noche te olvidarás de mí. Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti, un capricho del alma que hoy te acerca a mí. Aunque me beses con loca pasión y yo te dese feliz, con la aurora que llega, muere mi corazón por ti. Aunque me beses con loca pasión, Y yo te dese feliz, con la aurora que llega muere, mi corazón por ti, yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidarás de mí. Gracias.